Vinicius ha abierto la lata en el partido entre Gran Madrid y Valladolid, en un partido muy duro, muy intenso. El Valladolid defendiendo, pero defendiendo bien. Y cuando parecía todo que iba a acabar sin goles, Vinicius ha aprovechado el regalo doble de dos jugadores del Valladolid. Para marcar un gol, he estado en posición de fuera de juego, pero os voy a dar la razón de por qué el gol es legal. Ya que al venir de un, en este caso no de un rival sino de dos, aunque sea sin querer, pues se rompe el fuera de juego en el que estaba Vinicius. Ni siquiera, aunque parezca que sea pase de Benzema, no lo es. Es un pase de los jugadores del Valladolid y ya delante del portero pues la cruzó. Y Vinicius creo que también abre su cuenta particular esta temporada, creo que es el primer gol. Vinicius que no suele ser muy realizador, pues en este caso aprovechado el regalo, ha abierto la lata y tres puntos muy importantes para empezar fuerte en liga. Y seguramente pues sea el primero de muchos y una mejor temporada. Pues eso, es la razón. Si tenéis vosotros alguna otra teoría o explicación la podéis poner en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!